Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo, vamos a hacer un pescado frito, así que ya lo tengo preparado, ya los tengo con sal, pimienta negra y comino, así que estos son los pescados que voy a hacer hoy fritos, así que los invito a suscribirse a mi canal, me den un me gusta y pueden poner comentarios también, así es que a freír nuestros pescados. Estos son los que están de deliciosos, están quedando súper deliciosos. Aquí les voy a mostrar un poquito de algunas plantas que tengo. Esta es hoja de menta, albahaca, este es un chile, son chiles, albahaca también, tengo muchas porque me gusta hacer, este, ponerla en agua con limón, con tomate. Estos días he estado súper caliente, pero ya se está recuperando. Aquí tengo romero, está muy chiquito, pero está creciendo. Aquí tengo un furtido también de cebolla, miren. Vamos a acompañar, este está frito con una ensaladita de repollo, furtido, tiene cebolla, tiene zanahoria, chiles. Este, no se me está quedando, es súper deliciosos. Aquí tengo una ensalada, tengo ya el repollo, este, tomate, tengo también pepino, rábano rallado, este, bueno, zanahoria también rallada, se le puede poner, yo no le puse hoy un día porque, pues, no tenía en mi cocina. Así es que le voy a agregar el limón, limón y sal al gusto, para cuando ya estén los pescados. Yo voy a acompañar el pescado con esta rica ensalada de repollo. Y le voy a poner también, le voy a agregar cebolla, pero esta voy a hacer cuando ya se lo sirva. Miren cómo está, miren cómo, y qué huele delicioso, wow. Esto lo voy a acompañar con, en mi platillo, pescado frito, arroz blanco, o el arroz con vegetales, como a usted le guste. Ya están los pescados, miren cómo han quedado. Los pescados, súper deliciosos, y aquí voy a servir, aquí ya tengo arroz, arroz blanco, como le dije, lo voy a servir con arroz blanco, y estos vegetales, brócoli, pimiento rojo, cebolla, hongos, y lo voy a poner, este, mi ensalada, esta ensaladita. Luego le vamos a agregar el pescado, miren qué delicioso este platillo. Ahora le vamos a agregar, así es que así ha quedado mi plato, este pescado frito. Amigo, espero que les guste el video, y que me den un me gusta, suscríbase a mi canal, para que cada vez que suba un video, le llegue la notificación. Así es que a disfrutar mi pescado frito, delicioso. Así que nos vemos en el próximo video.